Música Shake at bat pitagoras, ángeles y gárgolas Me reciben por la noche, llevan segura mi alma a otro plano astral Donde andar en un Porsche con esa puta bajándome la bragueta Donde fumaré con doce apóstoles que predicarán mi doctrina Solo deja que me invoquen como un demonio que una vez aquí no se irá Estos mensajes van en clave amor, sé que no cualquiera sabe descifrar Muy difícil que yo me acongoje si todos los fines siempre se ma Dejo en coma algunas con pastillas, fumando y sumando siempre al día Tú quisieras que te diga que miento, pero siento decirte esto bro Me mueve el culo aquella que es tu honey, pero ninguna me mueve el piso Y cuando te confías atacó, soy una mamba negra Cuidado que mi veneno a más de uno mató Rápidamente una UCI en acción Solo espera que le digan que no puedo Para empezar a bajar morales con el dembow Siempre a mi favor y no en mi contra el tiempo Ya que me mantengo al tiro y siempre en equilibrio Disparo continuo y nunca lo fallo Y esta noche contigo jugaré el tiro al blanco Espera no te ofendas no que eres mejor Yo primero pruebo y después es lo que le vendo Y esperan que me quede aquí parado Si he estado ya sabes curado de espanto Tanta doctrina, tanta feel y tanto de algo No sé qué pasa y algunos se van hablando Y espérate a que siga y espérate a que suba el J Y espera que pase y espera que solo suba Güey, oh, eh, oh Me miran con esto, bro Sabemos Que ninguno lo hace como yo